Vaya Feliz Navidad Tal vez lo otro, pero no Santa Pero tengo algo conservado todavía Por eso Pero soy la primera letra de Santa, no Yo soy la mamacita, por favor Miren Miren la gatita ahí secada como se pone Llega alegre Súperenme ya mucha Oigan Norma, supérenme No que la risita dice las cosas Vaya, entonces Feliz Navidad Jojojojojojo Ahora es 24 de diciembre O sea El día de la noche buena En realidad yo no he sentido Nada de No he sentido como que es su cumpleaños Como un día normal Un día que me vale Ajá, como cal Y cuando fuimos a cara sucia sentí yo Así como la emoción de la gente Fuiste a cara sucia Y estaba lleno No estaba lleno En la mañana En la mañana En una foto La señora Un hormiguero estaba Toda esa Y las personas no había Pero la pregunta del millón O sea ¿Qué está pasando en el mundo? O nosotros sentimos que las navidad Ya no son iguales O las navidad Ya no son iguales Pero uno por uno Vamos a ver otra diferencia Otra diferencia Nos entró el espíritu del cringe Ajá Otra opinión Lo que pasa es que las navidades No es que están cambiando Sino que nosotros cada vez Vamos creciendo Y nuestros No, creciendo para vos no Vamos creciendo de edad Pero nuestra mentalidad Va haciendo otra Y también de que Hay personas que estaban antes Ahora ya no están Por eso Otra tampoco Ni los niños A veces se emocionan Ya por los niños Ajá Julio Yo sí Julio Desde que llegaba El 20 de este mes No, no, no Emocionado Porque ya sentía Que eran 24 Hasta ahora Hasta las 5 En la mañana Ya levantaba bien Ajá Diablo, diablo Yo creo que Este La diferencia entre Antes que ahora Es que Yo creo que los niños Más pasan en tele Ajá Buenas Buenas observación Vamos a ver usted ¿Ah? Usted La navidad de hoy Con la navidad de antes No se compara Menos a lo mismo Pero por qué ¿Qué es la diferencia Que usted ha visto? ¿Algún motivo Que haya visto? No sé No, no, no No sé Ajá Nayeli ¿Vos la que pasa? Quejándote Que aburrido Que no sé qué Que el año pasado Ni por cerca Que hace 5 años Ni por cerca Que el canal arruinó todo Que no sé qué Que no sé cuánto Que antes estaba con mi abuela Estaba con mi abuelo Ahora ya ni tiempo Nos queda para ir ¿Pasas quejándote solo Siempre en la vida? Nunca he dicho que ya arruinó todo Sí, porque pasas quejándote No, porque yo lo que siempre he dicho Es que por ejemplo Yo antes Mucho antes Pasaba con mi familia Tengo una propuesta Para vos, Nayeli Espérame, aunque no me lo crea Este, era en el tiempo más bonito Cuando todas mis primas Pasábamos juntas Pero ahora todos están acompañando Tengo una propuesta Para vos, Nayeli Tienes el día libre La noche buena Se puede girar ahorita mismo Armando no le vaya a notar Ni nada Nosotros también Ah, opcional Ah, opcional Y nos vamos a hacer A que por el canal No pasamos con las familias 24-31 No soy la única que lo digo ¿Quién más lo dice? ¿Quién más lo dice? Diga nombre pues Diga nombre pues Diga nombre pues Tenga huevitos Y diga nombre Vaya Es que lo que pasa Es que la diferencia Yo en este caso lo digo Lo que se enfrente de usted Miren la garza Lo dijo Y se quedó en la casa ¿Dónde está la casa? No, pues en la casa En la casa El dicho hija Pero verdad Nosotros sabemos Dónde ando Y qué están haciendo Obviamente Y en la noche Igual sabemos Para que la usa Él y todo Porque él no sabe eso Eso no nos interesa Ajá, exacto A la mitad El interés De nosotros no Ah, no Si por lo estaba Con Franklin Ahí va Ajá Pero bien Ajá Vaya hueva Si, aquí no nos podemos retractar Porque yo creo que la mayoría Dicimos que vayas Yo sí le dije Porque pasamos la Navidad Ay, no puedo Pero bien Entonces hueva Usted lo dice Tiene el día libre Tiene el día libre Ves si Tienes el día libre Se pueden ir para su casa Nos quedamos aquí Nomás que quiera quedarse Sin necesidad de nada Sin presión de nada Pero espérame No lo come a más Pero eso sí Que se vayan Y no vayan a acercarse Toda la noche Pero espérame Ni siquiera a comer Ni siquiera al baile A reventar Nada No existe en este día Lo que nosotros decimos Nunca es como para quejarnos De que estamos aquí Que no nos queda tiempo Ni nada de eso Lo que nosotros decimos De que tal vez no No en ese punto Tal vez lo puedan pensar mal No en ese punto Ajá Sino que nosotros Antes más Antes Antes más Entonces 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 Especifiquense Lo que ustedes Lo que ustedes extrañan Es el ambiente de antes No es No es No es No es Porque pasan aquí Porque les aseguro una cosa Les aseguro una cosa Aquí hay más ambiente Que es lo que podrían tener Que es lo que podrían tener en su casa Porque imagínese yo Le dice usted Que me vaya para la casa Y yo que voy a ir a hacer ¿Qué va a ir a hacer? ¿Qué va a ir a hacer? Imagínese la Nayeli Imagínese la Nayeli Que se queja Que no queda tiempo Permítame Soy un ejemplo Soy un ejemplo Nada más Vaya La Nayeli dice Por el canal Ya no puedo pasar Con mi familia Va chivo Le digo a la Nayeli Andate donde tu abuela Creen que va a pasar Donde la abuela Todo el día Creen que la Nayeli Va a pasar Todo el día Donde la abuela Si ni siquiera Casi que la visita Ajá Dele No va a pasar ahí Aquí sabe Que está el ambiente Yo no digo Yo no digo eso O sea Si lo decí ¿Verdad? No, pero usted dice La Nayeli dice Que el canal Arruinó todo Y esa palabra No ha salido De mi boca Como ayer Es como ayer Por ejemplo Los días lunes Tenemos descanso Va Siempre va a decir Quien quería decir Ella es una De las primeras Que dice El día lunes No es obligatorio Que veamos todos Pero si ella va Y no quiere pasar Con una familia Es cosa de ella Exacto No digas nada Que a veces Ni siquiera vas De tu familia Te quedas en la casa Huevoneando Besi Besi Que si Los últimos dos lunes Ha ido a ver A tu abuela Es muy diferente Pero no Besi A veces A veces Besi 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 Acordate Lo que me decías A ver Acordate Lo que me decías Te voy a recordar Te voy a recordar Ya no Acorda Pero por qué Otra falta Otra falta Pues si Les pregunto Yo Les pregunto Pero si tenía Gana De ir Pero no iba Por eso Ajá Entonces Pero espéreme Pero es que La carne De ir En la casa Siempre he tenido Y siempre me ha gustado Ser con mi abuela Ahora te hago una pregunta Besi Chivo Baja la barra Los días lunes Vas donde tu abuela ¿Cuánto tiempo pasaste? ¿Dónde tu abuela? ¿Cuánto tiempo? Diablo Diablo Usted Que vive cerca La conoce Besi ¿Quién es la que pasa Tomándose fotos en la playa Donde la adora Comiendo Invitas a tu abuela Y a tu abuelo A comer Cuando vas donde la adora A comer No Vas solita Con tus amigos Cuando te ibas allá Cuando te ibas Cuando te ibas allá Al zapote Y subías con tus amigas Estadas en la playa Llevabas a tu abuelo Y a tu abuelo No Pasas con tu abuelo Y tu abuela Todo el día Sí 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 Y si te fuera Ahorita para tu casa ¿Qué nos cuentan tu abuelo? A las nueve A las nueve ¿Para dónde te fueras? A las nueve Hoy día sí Hoy día sí hija Me va a disculpar Pero las personas Que son cristianas Y no se deben la navidad Los que hacen Es dormirse temprano Si acaso Si acaso Hacen un culto Y hasta ahí nada más Dígalo No se duermen A las nueve De la noche Porca Cállate No Cállate No Porque Espérate Porque No me confundan Porque lo que pasa Que llega el esposo De mi tía Y como mi tía Siempre se mantiene Y él no escriba Nada de eso Entonces lo que hacen Mis abuelos Siempre le ayudan A hacer compañía Con mi tía ¿Companía? Sí Siempre se despega con ellos Ah, ok Pero ¿Cómo va a preferir La visitar en ese ambiente Que ir a Vaya Vaya Bessy Bessy Tienes el día libre ¿Lo querés aprovechar O te vas a quedar con nosotros? Vaya Y eso va para cualquiera Que quiera ir a pasar El día con la familia Pero eso sí Sean sinceros Van a ir a pasar con la familia O se van a ir a vacilar A otro lado Ajá Ajá Vaya ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo no dejo el camarón Dijo Hernando Yo no dejo el camarón Yo no dejo el camarón Yo no dejo el camarón Ajá No dejo el camarón 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 Si el día libre No hay camarón Vaya Frankens va a ir para la casa Va chido Está bueno Está bueno No dejo el camarón Va me llega No Vaya Este Es en serio Es en serio O sea Es en serio El que quiera irse para la casa Vaya a ir para la casa Pero es que cama No lo tome a mal Es que no lo estoy tomando a mal No siento que sí lo tomo a mal No lo estoy tomando a mal Tal vez Vaya La mexicana Se va Adiós mexicana Que te vaya bien Salud Ya te vas Lulú En serio hija Lo está diciendo mentira Armando y sin nada Pero si ya te puede Ya te queremos ver aquí Vaya mexicana Primera que se va Alguien más Vaya Así es fácil Va a ser Si O sea Alguien más Que de verdad Quiere ir para la casa A pasar con la familia Yo se le quiere llamarle Un Uber Que te venga Trae Para tu casa No 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 No